Hola, aquí soy Mary de Couponing with Mary trayéndoles un video de Walmart. Fuimos a Walmart y encontramos estas mascaras a $3. Están en clearance a $3 y tenemos ese cupón de $2 que luego vienen saliendo a $1 cada una. Que es un buen precio para estas mascaras. El cupón lo encontré en el papel que salió este domingo. Este y es la tercera página y el cupón va a decir que es de cara. Va a decir Face Product. So viene siendo la tercera página. Corten ese cupón, vayan a su Walmart y a ver si pueden encontrar estas mascaras en especial. Ni están en especial, están en clearance. Hay otro cupón aquí que viene siendo este de Mascara, pero este es para el Butterfly. Este, para las mascaras que son de Butterfly. So no creo que este pase, pero Calen el de, el que es de Face Product, que es de para la cara. So estas mascaras están a $3 otra vez y les van a dar el cupón de $2 que te vienen saliendo a $1 cada una. Aquí está, ay perdón. Aquí está mi recibo para que lo vean. $3. Ahí está el cupón de $2. Me vienen saliendo a $4 más tax, $5. So vayan a su Walmart y a ver si pueden encontrar estas mascaras. Muchas gracias por ver mis videos y este, nos vemos en el siguiente. Bye, bye.